Si se paga en el mar mi cielo, estuviando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Su reino interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y no Y si me vuelves atrás, hay que alejarnos todo Bajo un infierno y gravedad solo hay alas Nunca hay que dudar, está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas ¡Hola mi México! Y no espero más de lo que siento, es un reto para enfrentar Si algo quiere despertar, mi destino es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Lo que hay en mi interior, no puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y no Y si me vuelves atrás, hay que arriesgarlo todo Con fiesta y gravedad solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Con un sueño es real, solo hay alas Con un sueño en mi interior Deslizándome lejos, lejos Es real, solo hay alas En mi mundo libertad Deslizándome lejos Cada vez más lejos Y si me vuelves atrás, hay que arriesgarlo todo Con fiesta y gravedad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!